Antes de llegar a mi iglesia no tenía sueños, no soñaba con un matrimonio, con estudiar en la universidad, con tener un trabajo, ser una profesional, nada de eso. Me sentía muy sola, la verdad es que la soledad es algo muy tenaz, de hecho fue el principal motivo para yo buscar al Señor, porque pues dependía de una persona para yo poder ser feliz y cuando no estaba con esa persona me sentía terrible, entonces decidí buscar a Dios para que Él fuera mi compañía y me acompañara en mi caminar. Bueno, yo era una persona que tenía un rencor muy guardado en mi corazón, tenía una frustración en mi vida porque no tuve la oportunidad de terminar un sueño que era terminar la odontología y en ese momento pues hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios, pero pues no sabía, pero me cansé en cierto momento que me empecé a cansar de muchos de los hábitos que estaba haciendo y tomé la decisión de caminar con Dios, me invitaron a mi iglesia y acepté el piso de mi corazón y desde ese momento tomé una decisión radical con el Señor. Yo fui muy renuente casi tres meses, me invitaban, predicaban, pero no quería porque yo creía en Dios a mi manera y vivía a mi manera. Cuando tomé la decisión de ir a la iglesia empecé a sentir dentro de mi corazón que sin saber lo que Dios me estaba llamando y que sabía que tenía que empezar a cambiar muchas cosas de mi estilo de vida porque me gustaba mucho rumbear, me gustaba mucho tomar, las mujeres, era muy grosero, demasiado grosero y vi el respaldo de Dios porque desde ese momento muchas cosas empezaron a cambiar ya no fui esa misma persona grosera, mi lenguaje, mi manera de pensar, mis sueños empezaron a ser diferentes mi estilo de vida empezó a cambiar porque yo fui muy radical. Cuando yo llegué a la iglesia sí caí rendida, la verdad es que para mí no fue difícil dejar las cosas que hacía antes porque en realidad sí que cautivo allí de una con el amor del Señor y de una quería servir, estar allí en todas las cosas de la iglesia porque en realidad encontré lo que estaba buscando. Nos conocíamos en la iglesia pero muy distanciados y a través de una amiga empezamos a conocernos pero éramos amigos, no nos gustábamos para nada y fue algo, me pareció algo bueno porque nos empezamos a conocer como éramos cada uno como éramos, sin máscara, sin apariencias. Lo que me atrajo al momento de fijarme en Jairo fue su corazón, la pasión con la que le servía a Dios que era una persona determinada y clara en lo que quería. Entonces sabía que al momento de empezar el proceso con él no se iba a arrepentir en el camino o se iba a echar de para atrás sino que iba a hacer algo en serio. Y tuvimos la oportunidad después ya de decidir casarnos, no es fácil, teníamos una situación financiera pues que sabíamos que para poder casarnos implica tener dinero, no lo teníamos en ese momento pero después dijimos, bueno, yo un día le dije a mi esposa, bueno, entonces a quién le estamos creyendo. Y sin pedirlo, o sea, eso fue algo de Dios, empezó la gente a decir, yo te siembro esto, yo te siembro esto y empezaron a sembrarnos todo. Y en el momento de casarnos nos casamos en un lugar espectacular, disfrutamos ese matrimonio, los invitados también tuvieron la oportunidad de disfrutar de ese matrimonio que fue muy agradable. Entonces podemos decir que disfrutamos una buena amistad, un buen noviazgo y estamos disfrutando un bonito matrimonio. Ahora vamos a ser padres. Ahorita vamos a ser padres. Gracias a Dios. Se han abierto muchísimas puertas laborales, económicas, se han abierto muchísimos negocios con los que nosotros hemos podido en nuestras finanzas cada día sembrar más para el CITS, sembrar pues en nuestra iglesia. Y hace tres años ya nos graduamos de profesionales en administración de empresas, los dos. Ahora también tenemos un carro, último modelo. Entonces pues ha sido evidente pues la mano de Dios en nuestras vidas. Creo que en todo ese tiempo lo que más me agrada a Dios ha sido su fidelidad. No ha sido perfecto yo, he cometido errores, pero Dios ha tenido mucha fidelidad conmigo. Quiero agradecerle a mi esposa porque ha sido mi complemento, ha sido mi ayuda, ha sido pues una persona que me ha apoyado en todo. También quiero agradecerle a mi mamá porque en ese momento duros siempre ha estado conmigo y ha sido pues incondicional conmigo. Quiero agradecerle a mis mentores, a mi pastor, a mis pastores, a mi apóstol. Y son personas que de verdad son muy valiosas para nosotros y para el crecimiento de nuestra vida en Cristo.